Y aún no lo entiendo la edad Si al final tu error Pues baila feliz Y mirar y decir la solución Para hacer que en la vida hay más que una salida No más y ahora salgo No más en mi vida No más en mi vida No más en mi vida Y ya voy a cambiar el final A volver a volar No más mi corazón No más oxida ni nada más Porque si esta mi nueva vida Voy a cambiar el final A volver a volar 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 Pueden pensar que si no me adeviento Al instante Un agudo El tremendo Cerrará mi camino A la estrella Y ya voy a cambiar el final No más y ahora salgo No más oxida ni nada más Hoy empieza mi nueva vida Y ya voy a cambiar el final A volver a volar 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 Gracias.